¿Qué es Fidel Castro? Que parecía profundamente democrática, el Castro de Sierra Maestra y de las primeras declaraciones afirma que la revolución va a ser una revolución profundamente democrática, que no va a ser una revolución comunista, que no tiene intención de quedarse en el poder, que habrá elecciones libres, que la Cuba, digamos, que van a transformar los barbudos, va a ser un ejemplo de democracia, que habrá reformas para que haya justicia social, desde luego muy radicales, pero que la libertad estará siempre presente en la Cuba. Pues eso lo creímos, se lo creímos y por eso hubo ese gran deslumbramiento por la revolución cubana y no sólo en América Latina, sino en el resto del mundo. Pero todas las reformas económicas fueron un desastre, como ha ocurrido en todos los países comunistas sin ninguna excepción y hoy en día Cuba es más pobre de lo que era, más pobre, más pobre. El producto bruto cubano es muy inferior al que era en la época de la dictadura de Batista. Hay una clase privilegiada, que es la nomenclatura, una clase absolutamente minúscula, que es la que tiene unos niveles de vida muy decorosos y el empobrecimiento de la sociedad cubana en general es enorme, es absolutamente enorme. Entonces, el balance es que ha sido el dictador más longevo de la historia latinoamericana. Ninguna dictadura latinoamericana ha durado los 57 años que dura la dictadura cubana. Hay por lo menos tres, casi cuatro generaciones de cubanos que sólo conocen la dictadura. Y entonces, pues su muerte yo creo que es como la bolita de nieve que empieza a correr. Es como la muerte de Stalin, como la muerte de todos los grandes dictadores. Es muy difícil que el régimen sobreviva a la larga, a la desaparición del dictador, que era el que mantenía más o menos inmovilizada esa estructura y le impedía modernizarse. Yo creo que no hay nadie que pueda reemplazar a Fidel como el mito, la leyenda, el héroe epónimo, ¿no es cierto?, en que se convirtió Fidel Castro. Y entonces, pues comenzarán a resquebrajarse poco a poco las estructuras de dominación, de control. Y esperemos que este proceso sea rápido y sobre todo indoloro, que no traiga más violencia de la que ha padecido ya el pueblo cubano. Claro, ¿no? ¿Podría argumentar por qué utilizar al periodismo para...? Gracias. Gracias.